Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Comenzamos con nuestro informativo. La jornada es jueves, el día es 29 de agosto de 2024. Comenzamos. Clausurados los campamentos de verano en el municipio. Presentado el décimo concurso de fotografía e instantes de lectura. Viernes y sábado, novena noche blanca en San Roque. Cortes de tráfico con motivo de la noche blanca. Puesta a punto de los locales de la UP. El Ayuntamiento recibe a Luque, premiado en Cádiz, con el Balón de Oro Futboleo 2024. El Guadiaro cae en casa ante el Jerez en la ida de los cuartos de la Copa de Andalucía. Con la fiesta celebrada este jueves en el campamento de verano de Puente Mayorga, se dan por finalizados los cuatro campamentos en el municipio, realizados por la Delegación de Asuntos Sociales a través de la Coordinadora Alternativas. Al igual que en Guadiaro, Estación y San Roque Ciudad, los pequeños integrantes del campamento de verano de Garantía Alimentaria de Puente Mayorga, que se realiza en el CEIP Sagrado Corazón, han recogido sus diplomas y han disfrutado de una merecida gran fiesta en la jornada de clausura. Asistieron la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, y la teniente de Alcalde de Educación y de la zona, Mónica Córdoba, y el presidente del colectivo, Francisco Mena. Los campamentos de verano finalizan de manera oficial este próximo 31 de agosto, aunque ya los pequeños han realizado estos días sus respectivas fiestas de clausura con entrega de diplomas. En total, en los cuatro campamentos de verano han participado más de 150 niños. Guadiaro se estrenó este año con una iniciativa que facilita la conciliación familiar y donde se les proporciona a los niños de familias que más lo necesitan el sustento básico durante su estancia. La concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil, indicó que siguen apostando desde el equipo de gobierno por seguir colaborando con las familias, con la conciliación familiar, labor que ha hecho posible con estos campamentos de verano, ya que los niños tienen su desayuno, almuerzo y merienda, lo que supone una ayuda importante. Bueno, ha sido un campamento en el que los niños se han divertido mucho y han realizado diferentes actividades, tanto de salud como de medioambientales, de emociones, y los niños pues eso nos han transmitido en todos los campamentos, y lo único que queremos desde este equipo de gobierno es seguir sumando en este tipo de iniciativas. Muchas gracias a la coordinadora alternativa, a los directores de los colegios por cedernos los espacios y a la Junta de Andalucía por darnos este tipo de subvenciones que podemos trabajar con las familias más vulnerables. Muchas gracias. Por su parte, Francisco Mena señaló que estaban encantados y ha sido un julio-agosto muy apasionante, porque han permitido con estos programas la conciliación familiar y poder garantizar una alimentación saludable a sus menores. Hoy ya clausuramos el último campamento de verano de escuelas infantiles que hemos tenido en el municipio de San Roque. A lo largo de la semana clausuramos el lunes el de Guadiaro, el martes el de San Roque, el miércoles el de Estación de San Roque y hoy el de Puente Mayorga. Además, lo estamos haciendo con una fiesta de la espuma que ha sido sufragada por el propio Ayuntamiento de San Roque y la verdad que estamos encantados. Creo que ha sido julio-agosto muy apasionante, donde hemos permitido con estos programas la conciliación familiar, pero también a familias vulnerables que tienen dificultades para poder garantizar una alimentación sana y saludable a sus menores. También lo hemos garantizado hasta ahora que empieza el curso escolar en septiembre y que ya empiezan los comedores de los colegios por esa alimentación. Mi agradecimiento a la Junta de Andalucía por seguir confiando en nosotros. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque, a los centros educativos y a la comunidad educativa y sobre todo a los padres y a las madres por confiar en nosotros. En el caso del Ayuntamiento de San Roque, los beneficiados por estos programas han sido 150 menores en los cuatro núcleos poblacionales. Creo que una cifra importante y ya puedo esperar el año que viene para seguir con estos campamentos. De todas maneras, nosotros vamos a seguir en Puente Mayorga con los programas concilia tanto en Puente Mayorga como en San Roque, con las ludotecas y con el compromiso que tenemos con el municipio de San Roque y sus vecinos y vecinas. La Red de Bibliotecas pone en marcha el décimo concurso de fotografía instantes de lectura, cuya imagen ganadora servirá de portada para el calendario que cada año edita este departamento municipal. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre y el objetivo es tanto el fomento de la lectura como estimular la creatividad. Nos informaba In Situ nuestro compañero José María Yagüe. El concurso de la Red de Bibliotecas instantes de lectura cumple 10 años y ha sido presentado esta mañana por la concejal Rocío Fernández. La concejal delegada de Bibliotecas, Rocío Fernández, ha presentado el décimo concurso de fotografía instantes de lectura y explicó que la imagen que ilustra el cartel del certamen es la ganadora de la pasada edición, la fotografía titulada Pasión Temprana del sevillano Mauro Rodríguez que obtuvo el primer premio y único del concurso. La décima edición del concurso de fotografía instantes de lectura en el que motivamos desde la delegación a todos los participantes que le den una vuelta a su fotografía porque el año que viene, en 2025, celebraremos el 25 aniversario de la Red de Bibliotecas y recordamos que los ganadores del concurso estarán representados en el calendario oficial que lanza la delegación de bibliotecas. Asimismo, es muy importante recordar que dentro de las bases están que cuando manden su test fotografía al correo electrónico de las bases manden, por favor, en formato PDF, sus datos personales tales como vienen de las bases para poder participar. Muchas gracias. En la edición de 2024 participaron un centenar de obras con trabajos llegados de toda España e incluso del extranjero. En las bases del décimo concurso de fotografía instantes de lectura se recoge que cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías relacionadas con el tema propuesto, instantes de lectura. Se trata de reflejar el mundo de la lectura en cualquiera de sus dimensiones humana, educativa, cultural, recreativa, familiar, social, etc. El plazo de admisión de originales finaliza el 31 de octubre de 2024. Todo listo ya para celebrar las dos jornadas de la novena Noche Blanca que tendrá en lugar en San Roque el viernes 30 y el sábado 31 de agosto con numerosas actividades en la zona alta del casco. La Noche Blanca está organizada por la Delegación de Cultura que coordina la Teniente de Alcalde Ana Ruiz. La Noche Blanca será este próximo viernes y sábado. Se trata de una edición, la novena, cargada de actividades para todos los públicos donde el casco histórico de la ciudad se convertirá en el epicentro del ocio, de la cultura y de la diversión. En cuanto a la programación del viernes, el escenario de los cañones acogerá los conciertos de Juan Peña, La Tomasa y de Gambe Rock. Además, en la parte trasera de la parroca Santa María la Coronada será un cuenta-cuentas bajo el título Al principio de la palabra. La jornada del sábado contará en el escenario de los cañones con conciertos de la manos de Maui de Cádiz, de Dulce y de Comando Banderas. La novena, Noche Blanca, también volverá a ofrecer actividades permanentes. Se contará con la exposición del colección de piezas halladas en cartella en el Museo Municipal de San Roque, la vista panorámica nocturna de 360 grados desde el Torreón en el Palacio de los Gobernadores y la exposición Ortega Brú, la selección de piezas de la obra de Luis Ortega Brú también en el Palacio de los Gobernadores. En esta edición de 2024 se volverá a contar con la exposición permanente el linaje del color Amparo Cruz Herrera, de la colección de obras inéditas del artista, en el edificio Alcar de Fernando Palma, antiguo opósito, y como novedad este año la colección de las obras de Vázquez de Sola, en el Centro de Arte Contemporáneo en la Plaza de Armas. Como en ediciones anteriores, la calle Siglo XX acogerá un fotocall, además se ofrecerá un taller mural graffiti con Diana Marante, también en la calle Siglo XX, mientras que en el Centro de Arte Contemporáneo acogerá el taller Casas LED con Nadia Zumelaga. Nuevamente se contará para los más pequeños con juegos infantiles tradicionales e hinchables en la Plaza Espartero, calle San Nicolás y Siglo XX. Diversión asegurada con figuras de globoflexia y como iniciativa novedosa, rincón especial Bésame en San Roque en el pasaje del antiguo Ayuntamiento de San Roque. La Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana que coordina el Teniente de Alcalde David Ramos ha anunciado los distintos cortes de tráfico que se van a producir con motivo de la Noche Blanca. La novela Noche Blanca se celebra este viernes 30 y sábado 31 de agosto en la parte alta del Casco de San Roque y está organizada por la Delegación de Cultura que coordina la Teniente de Alcalde Ana Ruiz. En concreto, desde la Policía Local se ha dispuesto la eliminación de los aparcamientos de las calles Siglo XX, Maestro Alcaide, Plaza Espartero, Calle Sagasta, Calle Tambor y San Nicolás a partir de a las 2 de la tarde del viernes y en el Mirador de los Cañones desde las 8 de la mañana del mismo viernes, ya que se requiere lugar para la instalación del escenario. En todas estas zonas, además de prohibir aportar, está prohibido la circulación por lo que también se prohibirá subida desde la calle San Felipe. El Departamento de la Universidad Popular de San Roque está procediendo estos días a condicionar los locales donde se van a impartir los talleres en San Roque Ciudad y las distintas barriadas. El edil responsable de dicha delegación, Fernando Vega, ha realizado este jueves una visita a algunos de ellos. Nuestra compañera Beatriz Terol ha estado en el lugar de la noticia. El Teniente de Alcalde de la Universidad Popular, Fernando Vega, ha comenzado un periplo de visitas por los locales de la Universidad Popular donde se van a, dentro de poco, a comenzar los talleres para saber que todo está correctamente, que se va a poder empezar con todo listo, saber también las carencias, saber si se van a necesitar más locales. En definitiva, ya saben que a partir del 9 de septiembre podrán realizar su matrícula durante tres semanas. Desde la delegación de la Universidad Popular se comienza un nuevo curso en la UP 2024-2025 con los preparativos de los locales donde se impartirán los talleres. El concejal que encabeza dicha delegación, Fernando Vega, ha visitado este jueves algunos de los mismos para determinar si hay que realizar reparaciones de pintura o de mantenimiento en sí y además opesar si se necesita algún otro local más. Bueno, pues damos una vez más desde la delegación de la Universidad Popular, del Ayuntamiento de San Roque, podamos lugar a ese comienzo de la temporada o curso 2024-2025 y en este caso comenzamos con los preparativos de los diferentes locales de la Universidad Popular viendo si tenemos que realizar reparaciones de pintura, de mantenimiento e incluso ver si necesitamos algún local adicional más para este nuevo curso donde nos encontraremos con nuevos talleres, con nuevos cursos y donde daremos comienzo con el periodo de matriculación a partir del 9 de septiembre que estará durante tres semanas, como siempre sabemos, en el edificio local de Antigua Hacienda y en este caso vamos a seguir poniendo a punto para que todos los sanroqueños y sanroqueñas pues un año más, donde el año pasado batimos récord con más de 2.500 usuarios nuevos pues en este caso intentaremos incrementarlo en un servicio que es totalmente público y gratuito para la felicidad de los sanroqueños y sanroqueñas. Autoridades municipales han recibido en la mañana de este jueves al futbolista Sergio Luque Pérez El alcalde accidental de San Roque, Oscar Ledesma, la teniente de alcalde delegada de deportes Mónica Córdoba junto al director del servicio de deportes Juan Carlos Crespo han recibido en la mañana de este jueves al jugador Benjamín del club deportivo San Roque Sergio Luque que ha recibido el balón de oro de la revista Futboleo en la edición 2024 en la ciudad de Cádiz Luque, jugador durante la pasada temporada del club deportivo San Roque Benjamín formará parte de las filas del Cádiz Club de Fútbol durante el curso 2024-2025 Junto a sus compañeros, el joven linense consiguió que el conjunto rojillo en esta categoría se alzase campeón de la liga Además, por su calidad como delantero, la revista Futboleo decidió concederle a Sergio Luque el balón de oro en categoría Benjamín durante la segunda entrega de los premios Futboleo 2024 La gala se celebró en el baluarte de la Candelaria en Cádiz Capital el pasado sábado Por dicho logro, durante la mañana de este jueves, el alcalde accidental, Óscar Ledesma y la teniente alcalde delegada de deportes, Mónica Córdoba han recibido en alcaldía al joven deportista para felicitarle por tal distinción así como por su corta pero prometedora carrera deportiva En el acto donde luego se le hizo entrega de un cheque regalo canjeable por material deportivo en valor de 150 euros participó el director de Servicios de Deportes, Juan Carlos Crespo Hay que recordar que la revista Futboleo celebró este sábado 24 de agosto la segunda edición de la gala del balón de oro que otorga esta revista con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz A la cita asistieron también numerosas personalidades del mundo del fútbol y representantes de las instituciones de toda la provincia Los conjuntos de Primera Andaluza Gaditana, Club Deportivo Guadiaro y Jerez Industrial Club de Fútbol se midieron entre sí en la jornada de este miércoles para disputar el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Andalucía en el campo municipal la unión con un conjunto industrialista superior en la segunda mitad y que se llevó los puntos en juego con un resultado de 0-3 La Copa de Andalucía de Fútbol celebró este miércoles el encuentro de ida de los cuartos de final provincial entre el Club Deportivo Guadiaro y el Jerez Industrial Club de Fútbol A los cinco minutos de juego el conjunto jerezano endosó el primer tanto pese a los igualados que estaban ambos equipos en el terreno de juego Después del descanso el conjunto industrialista mostró superioridad en el verde lo que demostró con un tiro certero a puerta en el 20 de la segunda parte La polémica llegó en el 27 cuando el colegiado dictaminó pena máxima, penalti que materializó el Jerez y que acaloró las gradas del Club Deportivo Guadiaro El resultado ya se quedó en el 0-3 hasta el final pese a los esfuerzos del conjunto gran nota y el tesón y brillante juego defensivo de Queque Ahora el equipo de Sergio Mena tendrá que emplearse a fondo para intentar al menos igualar las cosas en el encuentro de vuelta que se celebrará en Jerez de la Frontera Llegados a este momento recordamos como resumen de la información los titulares de hoy Clausurados los campamentos de verano en el municipio Presentado el décimo concurso de fotografía instantes de lectura Viernes y sábado novena noche blanca en San Roque Cortes de tráfico con motivo de la noche blanca Puesta a punto de los locales de la UP El ayuntamiento recibe a Luque premiado en Cádiz con el Balón de Oro Futboleo 2024 El Guadiaro cae en casa ante el Jerez en la ida de los cuartos de la Copa de Andalucía Antes de irnos la previsión del viernes Se esperan chubascos intermitentes con cielos que continuarán encapotados en el área del estrecho A primeras horas habrá alguna probabilidad de lluvia que desaparecerá a partir del mediodía Aunque seguirá cubierto de nubes Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 28 grados Y el viento de Levante soplará de moderado a fuerte Finalizamos con una entrevista que le hemos hecho a Sergio Luque Quien fue premiado el pasado sábado en Cádiz con el Balón de Oro Futboleo Benjamín Como mejor futbolista en su categoría en toda la provincia Hasta mañana Bueno, estamos aquí en la Plaza de las Constituciones Porque aquí mi amigo Sergio Luque le han dado... Sergio, cógelo Venga, vamos a enseñar que es lo que tanto Un Balón de Oro Sergio, ¿te cambio el Balón de Oro por el micro? Venga A ver Le han dado un Balón de Oro ¿Por qué? Cuéntame, Sergio, ¿qué ha sido? Porque como... Porque mis compañeros me han ayudado Mi entrenador también Y... Y sin ellos no... No sería por ganar este Balón de Oro Bueno, vamos a recordar que Sergio ha sido considerado el mejor jugador ¿De qué categoría? De Jamin De toda la provincia de Cádiz Sergio pasa del Club Deportivo San Roque, donde estaba en categoría de Jamin Al Cádiz En la próxima temporada Y él no sabía, él no sabía lo que le tenían preparado La revista Futboleo organiza unos premios La entrega de los Balones de Oro Es la segunda edición Lo preparaban en Cádiz En esta ocasión En el baluarte de la Candelaria Y Sergio no sabía absolutamente nada Él se llama Sergio Luque ¿Cuántos años tienes tú, Sergio? Diez ¿Cuánto llevas jugando al fútbol? Pues desde los cuatro o tres años Tres o cuatro años Y tú juegas de... Delantero De delantero Entonces, de repente, Sergio ha empezado a hacerse más famoso, más famoso Y el Cádiz te ha fichado a ti ¿Cómo ha sido eso? Porque en un partido de la Copa Andalucía Nosotros ganamos la liga Sí Y fuimos a la Copa Andalucía Fuimos sus campeones Y me vieron, bueno, todo el equipo de UAS Y nos cogieron dos compañeros de San Roque Y nos ficharon para Cádiz Pues tú eres de San Roque O de... De la línea De la línea Tú eres de la línea Pero juega en el Club Deportivo San Roque Y ahora, de repente, bueno, pues la revista organiza estos premios Y le van a dar el premio a Sergio Pero Sergio no sabía nada, ¿qué no? No Nosotros sí lo sabíamos Pero nos teníamos que callar Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Que te dijo tu padre Vamos a Cádiz y a dar una vuelta Sí, porque me dijo No, porque me dijo en mi casa Que teníamos una gala Pero yo no sabía de qué Ajá Y ahora, cuando yo estaba sentada Para prepararme Me llamaron Cogieron seis niños Que estaban dominados Y cuando dijo mi nombre Feliz O sea, tú estás en Cádiz Y te llaman Y tú tienes que subir a un escenario, ¿no? ¿Qué se te pasó por el cuerpo en ese momento? ¿Por la cabeza? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Eh... Mucha emoción Mucha emoción Y muy nervioso estaba Bueno, estamos aquí A las puertas de la Casa Consistorial Del Ayuntamiento de San Roque Porque el alcalde accidental Oscar Ledesma La teniente de alcalde de deportes Mónica Córdoba También el director de servicio de deportes Juan Carlos Crespo Le han hecho entrega Está por aquí Ahora lo vamos a enseñar Sí Está allí Le han hecho entrega De un cheque Por valor de 150 euros Para material deportivo Vamos a pedir a tus padres Que han venido contigo ¿Verdad? Sergio y Macarena Eh... Un cheque pues Para que lo canje Por material deportivo Vamos a enseñar este cheque Qué bien, ¿no? Por jugar fútbol Eh... ¿No ves lo que estás consiguiendo? Un premio Un balón de oro Un cheque Vamos a enseñarlo No veas qué bien, ¿no? Hoy ha sido un día, vamos Cuando vuelva al colegio Va a volver de manera diferente El colegio es importante ¿Qué tal se te están dando los estudios? Bien Bien ¿Ahora qué cursas? Eh... Quinto B Vas a quinto de... De primaria, ¿no? Muy bien Eh... Los estudios siempre, ¿verdad? Nunca hay que dejarlos de lado Sí ¿Y el fútbol te ocupa mucho tiempo a ti? Eh... Sí Te ocupa tiempo, ¿no? Pero tú pues con dos, ¿no? Este año entonces en el Cádiz ¿Cómo lo vas a hacer? Bien Intentaré para que me fiche otro equipo más grande Eso siempre hay que ir intentando escalar Intentando ascender Pero te quiero decir Tienes que viajar mucho a Cádiz ahora, ¿no? Sí Bueno, bueno Ahí está Eso es también divertido, emocionante Jugar con... Vamos, con un equipo como es el Cádiz, ¿no? Pues nada, Sergio Que te lo pases muy bien ¿Vale? Que te diviertas Que estudies Los estudio, nunca los dejé de lado Y nada Queremos saber muchas más alegrías de ti Aquí en San Roque, ¿vale? Muchísimas gracias por la entrevista De nada ¿Tú quieres decir algo a alguien? Eh... A mi entrenador Paquito Por ayudarme El año pasado Por ganar este Balón de Oro Muy bien, Sergio Pues muchísimas gracias Que lo disfrutes De nada De nada Que lo disfrutes